La muestra fue inaugurada en el Centro Cultural de Osorno, ciudad que alberga la casa matriz de la compañía Saesa y estará abierta a la comunidad hasta este viernes 30 de septiembre. La recopilación fotográfica de instrumentos y herramientas es un paseo por la historia de la empresa que está conformada por las distribuidoras Frontel, Saesa, Lujo Osorno y Edelizen, las transmisoras STS, STN, SAT y STC, la comercializadora SGA y la generadora Sagesa, atendiendo a más de 800.000 usuarios en siete regiones del país. Esta es una de las actividades con las que estamos conmemorando las nueve décadas de existencia del Grupo Saesa y lo que tenemos aquí en Osorno es una exposición sobre las herramientas, sobre fotografías, sobre los elementos que han usado históricamente nuestros héroes, para decir nuestros linieros, que son quienes representan el esfuerzo de Saesa, el compromiso de Saesa, quienes están arriba en los costes, en las líneas que reparan y que son quienes hacen posible el retorno de la energía cuando se corta o la conexión de nuevas familias que estamos conectando a la red del sistema eléctrico. Junto con conmemorar los 90 años de la compañía, esta exposición tiene como finalidad que el público conozca un poco más acerca de cómo ha sido llevar energía a los hogares, negocios e industrias del sur del país y de lo importante que han sido los avances tecnológicos para mejorar tanto los estándares de calidad de suministro como las condiciones de seguridad de quienes trabajan en las redes eléctricas. Nos da a conocer cuál ha sido la historia de la electrificación en nuestra región y en el país. Hoy día tenemos una meta importante a nivel nacional dentro de la cual tenemos que tener 10.000 familias con energía eléctrica y para eso tiene que haber un trabajo mancomunado entre los gobiernos regionales, los gobiernos comunales y las empresas que hoy día producen que se logre también esta electrificación a través de los temas técnicos relacionados. Hoy el grupo Saesa cuenta con más de 900 trabajadores y 3.000 contratistas, conformando la tercera distribuidora más grande del país. Esta es una de las compañías que ha registrado una mayor disminución de los tiempos de interrupción a los clientes. La superintendencia ha estado detrás de ese esfuerzo también y entendemos que ha sido parte de una convicción de la compañía, como desde todos sus equipos gerenciales y humanos, y por lo tanto felicitar ese momento. Y también señalar que en este camino de 90 años la SEC también ha estado acompañando, la SEC tiene 112 años en la labor de fiscalización y por lo tanto nos sentimos muy parte de este recorrido de la compañía. La exposición denominada 90 años, luz e historia de Saesa estará abierta a la comunidad hasta este viernes 30 de septiembre de 9 a 18.30 horas en el Salón Ventanal del Centro Cultural de Osorno.